Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tu me miras se me sube el corazón Y en un silencio tu mirada dice mil palabras La noche en la que te suplico que no salga el sol Bailando, bailando, bailando Yo te voy en mío llenando el vacío subiendo y bajando Bailando, bailando, bailando Ese fuego por dentro me está enloqueciendo Me vas apurando Hoy en Ecuador, hay un 100% chance que ya está enloqueciendo Con tu física y tu química también toda la temía La cerveza y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Con esta melodía, tu color, tu fantasía Con tu filosofía mi cabeza está vacía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca Una noche loca Ahí va a estar tu boca Y yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca Con tremenda nota Hola, buenos días Buenos días, hola Tu me miras y me llevas a otra dimensión Tus latidos aceleran a mi corazón Tus latidos aceleran a mi corazón Que ironía del destino no poder tocarte Abrazarte Y sentir la magia de tu olor Bailando 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 Tu cuerpo y el mío llenando el vacío, subiendo y bajando Subiendo y bajando Bailando 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 Ese fuego por dentro me trae lo que siento, me va saturando Bueno, we found this, I don't think, he's not homeless because he has been smaller But he's been following us everywhere for the past, he's been chasing us Con tu física y tu química, también tu anatomía, la cerveza y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Con esta melodía, tu color, tu fantasía, con tu filosofía, mi cabeza estaba así Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, bailar contigo, bailar contigo, bailar contigo, bailar contigo duna noche toda La noche, la noche, la noche, la noche, la noche. La noche, 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 la Let alone the PSIS Just a first year Studio There's so much I don't know This is your home all day long Blah, 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 blah Blah, 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 blah Studio Studio, this is your life Fake until you make it and you'll be alright Just a first year Studio There's so much I don't know Let the lecture all day long Blah, 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 blah Blah, 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 blah Okay guys, this is going to be the group ¡Suscríbete al canal!